Por situarme ya en el plano de la novela, lo que yo destacaría, pues efectivamente yo creo que es una historia emotiva, muy emotiva, de la Andalucía más profunda, campesina, que hay una mezcla de géneros. Hay novela histórica, pero también novela negra, que hay muchas historias dentro de la historia general, que son como las matrioscas, las muñecas rusas que encajan perfectamente unas con otras y que ella, como una característica de mis novelas, que alude a hechos históricos muy desconocidos para la mayoría de los lectores. Yo creo que también la historia, los personajes, conectan con el lector y se mantiene el interés hasta el final. Y hay un equilibrio entre ficción histórica e investigación. No olvido de que estoy haciendo una novela y eso te permite una creatividad, te permite mucha libertad de acción, pero yo procedo de la investigación y entonces voy uniendo los aspectos desconocidos, creando mucho, pero al final, y es también una característica de mi obra, el lector sabe lo que hay de realidad y lo que hay de ficción en cada novela. Gracias. 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 Gracias.